Yo, 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 que es lo que chavales, ¿cómo estamos? Estamos activos, hoy estamos aquí en otra guía de Warriors, esta vez nos toca hacer Wanyu. La semana anterior hicimos Hércules y la anterior Tyr, creo que Wanyu es actualmente... A ver, Hércules me parece mejor en línea y tal, y por tanto puedes crear presión para salir de línea y puede ser más útil en teamfight después, pero creo que Wanyu, si la partida se va a hiper late game, puedes divear mucho más fácil, aunque seguramente vayas a morir, porque tienes que usar tu ulti para desunerar instantáneo y luego no puedes escapar o te hace mucho colapso o lo que sea, pero creo que Wanyu es, junto con Hércules, de lo mejorcito que hay ahora mismo en este meta, ¿vale? Por cierto, creo recordar que, bueno, alguien tuvo un trauma con su madre que le pegaba con una escoba o algo así, así que, bueno, por si os preguntáis por qué estoy usando esta skin en vez de la de con 21. Lo primero de todo, pues evidentemente las habilidades, os recomiendo que lo tengáis todo en instant con Wanyu, el caballo de igual, porque el Wanyu, o sea, el caballo es instantáneo, así que nada, empezamos con la pasiva, la pasiva es una de las más rotas de Warriors, básicamente lo que hace es que cada vez que os pegan o cada vez que pegáis, recibís un stack, ¿veis? aquí un stack, otro stack, otro stack, hasta 20, evidentemente si tiras el 3, os lo cargas mucho más rápido y luego cuando está a tope, ¿vale? tenéis varios buffos. En este caso, como podéis ver aquí, el healing está boosteado, un 1.7, ¿vale? Voy a curar 100, os curáis 170. Luego, el 2 tiene la dura, o sea, el slow es mucho mayor, ¿vale? Es de 40%, oye, ya está, déjame en paz, coño, es de 40% y el 3 creo que quita más protección y luego la ulti pasa de meter un 25% de slow a 40 y el stun en vez de 1.5, pues 2 segundos, ¿vale? Es una de las mejores pasivas que hay, más que nada porque afecta a todo tu kit y el kit de Wanyu, como ya sabéis, está rotísimo, ¿vale? Primera habilidad, evidentemente, como habéis visto antes, pues healing, así que nada, healing, punto, ya está, en área. Lo bueno de esto es que si le das un aliado, ¿veis? Si tiro el 1, se regenera el cooldown entero, o sea, entero de los 2 segundos, perdón. Esto también funciona con el 2, ¿vale? El 2 es una habilidad así para adelante que mete el low y lo que hace es recuperarte otros 2 segundos de cooldown de tu kit, ¿vale? De la ulti también, ¿vale? ¿Veis? 2 segundos. Eso, evidentemente, si lo combinas con el 1, pues está rotísimo. Por eso Wanyu es tan bueno en teamfights. En 3 vs 3, 2 vs 2 con el jungla, en la jungla, etcétera, etcétera. Eso ya lo veremos después con los combos y demás. Mencionar que con el 2 también eres inmune a roots, a cripples. Si estás ya en mitad del 2, no te pueden tirar el 1 de Arturo, por ejemplo. ¿Vale? Evidentemente sí te lo pueden tirar antes. No es como el 1 de Vulcan, pero si estás en mitad, pues eso, eres inmune a knockouts, etcétera, etcétera. Por eso Wanyu también es muy bueno contra tier, porque con el 3, como veis aquí, pues un ataque así, que creo que son un total de 10 ticks. O, bueno, no sé, que cada 0,3 por 3 segundos, pues haces, no sé si son 9 o 10, haces un daño, ¿no? Que evidentemente va con escalado y tal. Y lo más importante de todo, robas protecciones, ¿vale? Robas aquí hasta 10 protecciones por stack, máximo 4 stacks. Es decir, tienes que dar 4 hits y la duración te dura 5 segundos. Las protecciones, ¿veis? Ahora mismo tengo 86 y 64. Pues aquí tenéis 126 y 104. Y se os queda aquí hasta un máximo de 5 segundos. Es una de las mejores habilidades de Warriors, creo que top 3. Y luego la ulti, pues la ulti es un caballo. Te subes, luego vas metiendo el low y vas subiendo el escalado del daño un 20% cada opción, ¿vale? Y luego cuando te caes, pues tienes stun. El caballo lo puedes cancelar cuando quieras. Puedes hacer esto o puedes mantenerlo todo el tiempo que quieras. Y veis, quita un huevo, ¿vale? Así que eso cubre las habilidades y la pasiva y demás. Ahora vamos con la build. La build de Wanyu, la verdad que tiene varias... Puedes hacer varias cosas, ¿vale? Hay mucha gente en la SPL haciéndose el hacha. La verdad, lo he probado, no me convence nada. O sea, quiero mi sigil mejorado. Lo necesito 100%, ¿vale? Vamos a empezar primero por lo que vas a salir de base al nivel 5, que es con esto. Pillas aquí 4 potis. TP, imprescindible. Y Hornshard, imprescindible también. Para combinarlo con la pasiva del 2. Para combinarlo con la reducción de cooldown y demás. Sobre todo cuando eres nivel 3, cuando eres nivel 4, totem, en el blanco, lo que sea. El blanco con Wanyu también es muy importante. Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta también. Ahora lo explicaremos un poquillo también. Pero bueno, así es como vais a salir de base. Y luego, cuando vaqueéis, puede ser que vaqueéis con 900 de oro. Pilláis esto. Esto ya no tendréis las potis. Y pilláis esto, ¿vale? Y luego tiráis TP. También podéis aguantar el vaqueo. Y os podéis pillar esto del tirón. Y luego esto. Es más complicado porque tenéis que gestionar mejor el poke. Que nos invadan el blue. No estar low porque la tiene menos sustain con la pasiva. Con la pasiva y con el 1, perdón. Y tenéis que tener cuidado con eso. También podéis mejorar el TP aquí. Y esto, tener el tier 2 y Kali. El Kali es imprescindible que lo pilléis en el primer vaqueo siempre. Porque si no, van a estar pokeando y mandando a base constantemente. Y vais a perder mucha ventaja. Así que bueno. Pillamos aquí el Kadukus. Dirás, Julio, ¿por qué te pillas el Kadukus de primero? Es worth. No es mejor pillar esa defensa. Comerme los cojones. Mirad esas stats, hermano. Physical Power, Vida, Mana, Reducción de Coulomb. Y evidentemente tienes el healing incrementado. Con 30%. Mirad la otra pasiva. Aura. ¿Vale? 10% de Coulomb y 4% de Moom and Speed a tus aliados. Para los versus 2 en la jungla, lo que sea. Rotísimo. Muy importante. Imprescindible. Y además quitáis un huevo. O sea, si el otro Pao, por ejemplo, si es un Hércules. Amaterasu, Baman, a lo que sea. Y se pillan un Golden Bow de primeros. Le vas a cascar el 3 entero. Que estará más o menos al nivel 3 o al nivel 4. Normalmente tendréis el full Kaduku ya nivel 6 o 7, más o menos. Y les vais a... Espera, os lo voy a mostrar, de hecho. Pues imaginaos que este tío tiene el Sigil y un Golden Bow, ¿vale? O sea, más o menos le quitáis la mitad de la vida. Teniendo en cuenta, evidentemente, que no tiene el Sigil. O que no es un Warrior, etcétera, etcétera. Pero normalmente, si combinas con el Totem, combinas con el... Con básico, 2, básico, 3, no sé qué, no sé cuánto. Le has robado la mitad de la vida perfectamente, ¿vale? Entonces, imprescindible esto. Luego, segundo, evidentemente, si estás contra físico Regrowth. Importantísimo para combinar con la pasiva de... O sea, con el Healing, perdón. Y Gengis, ¿vale? Con esto ya tendrías 30% de cooldown, más el blanco 40, etcétera, etcétera. Revientas, ¿vale? Revientas, tienes mana infinito prácticamente. Como veis aquí, 83%... 83 de MP5, perdón. Y... Bueno, pues eso. En caso de que estéis contra el Mágico primero, pues esto. Y luego el... Y luego el Regrowth. Yo aquí también me hacía el Sigil este. Lo que pasa es que, evidentemente, pues te pasas de cooldown... De una manera... Demasiada exagerada. Porque luego, quizás... Tienes el blanco. Tienes la poti ya muy late game. Tienes un Spirit, quizás. Evidentemente, pues... Si te haces el Sigil, pues... Deberías ir a por el Oris. Igualmente, creo que este ítem... Está bien, pero no lo suficientemente bueno. Como para... Quitarte el Gengis. Que con Wanyu, pues... Evidentemente, todo el mundo conoce que la pasiva de Gengis te quita 3 segundos de cooldown. Por lo que... Vas a tirar el 1 o el 2. O sea, vas a tirar 1, 2... Ya tienes otra vez el 1, otra vez, más o menos. Si se la has dado a un aliado. Y luego el Gengis, en caso de que te pegue con un mágico, pues vas a tener la habilidad prácticamente instantánea, ¿no? Así que... Así que nada. Este es el core, más o menos, de Wanyu. Lo tendréis sobre el nivel 14 o así. Imprescindible, ¿vale? Luego, si el otro equipo lleva a Spectral, normalmente se están jugando muchos asesinos en la jungla. O rollo Bamana o algo así, que va con críticos. Entonces, Spectral aquí es imprescindible. Y por si queréis rotar o lo que sea, pues aquí normalmente ya podéis mejorar. O este TP, que es más para rotaciones más importantes. Porque con este, pues podéis rotar cuando te la gana. Evidentemente tiene menos cooldown. Y la pasiva es que reduce cooldown, ¿no? Ya lo explicamos en el de Hércules, creo. Pero bueno, tenemos un repasito aquí, ¿vale? Y evidentemente, pues segundo activo. Blinke el 90% de los casos. Para poder blinkear y ultear así del Tidón. O entrar así con el 2, etcétera, etcétera. O en caso de que haya, yo que sé, Ares, Fenrir, Heindal, etcétera, etcétera. Pues te tienes que pillar Bitsi o sí. Porque si no, vas a morir todo el rato. ¿Vale? A mí me gusta más el Blinke, personalmente. Después de pillar el Spectral aquí, pues puedes ir a por un Spirit Rope. Y completas el 40% de cooldown. Que sí, que te pasas de cooldown. Porque tienes la pasiva de Wanyu, etcétera, etcétera. Evidentemente, el primero siempre Sigil. ¿Vale? Este ítem quizás lo tendréis al 1 o al 2 o así. Porque tendréis 600 de pasta. Y siempre está bien un poquillo de protección. Pero vamos, Sigil primero, antes que el último ítem. Normalmente, os dará tiempo. Y luego, pues, os pilláis el Spirit Rope. Si la partida va muy late game. Y os habéis mejorado los Relix. A mí me gusta siempre este Blink. ¿Vale? Le hace muchísimo daño a la Backline. Vamos a poner que llevas esto. Os podéis quitar el Gengis. Y os podéis poner el Onix. ¿Vale? A mí personalmente no me gusta hacer este cambio. Pero sí que es cierto que así completas los cooldowns sin pasarte mucho. Porque luego cuando te pillas la Potti y con la pasiva. Bueno. Ya se ve que tienes el Cap. Pero vamos, tienes la pasiva que te da 10%. 10%, 10%, 10%, 10%, la Potti 10%. Si te pillas el Blanco creo que es hasta 20%. Así que, evidentemente, os pasáis mucho del Cap. ¿Vale? Es muy útil esta Bugle en general. Tiene muy buenas mitigaciones. Muy buenas defensas. ¿Veis? 286 con 249. Sin contar la robada de protecciones con el 3. Con esto llegas al Cap de físicos. Y casi al de mágico. Luego, evidentemente, si la partida va a Hyper Laking. Pues te pillas esto. Y sin necesidad de dar los stacks. Pues ya baja el Cap de físicas. Y prácticamente el Cap de mágicas en cuanto des un stack o dos. O simplemente cuando estés lidiando con el support. Si es un support agresivo y demás. Pero bueno. Así que daría más o menos la Will. Y ahora más o menos, pues lo que tenéis que hacer con las habilidades. Siempre intentad el auto-attack cancel del 1. ¿Vale? Imprescindible. Ya lo habéis visto. Easy. ¿Vale? Básico. Y tiras el 1. Y otro básico así rápido. La cadencia de básico de OneYu está muy bien. La verdad. Ese tercer básico es en área. ¿Vale? Este. Claro, lo muestro aquí. ¿Veis? Básico en área. Y luego el último. Pues pegas una opción muy fuerte. Así que básico, básico. Luego tiras el 3. Luego tiras aquí. Está el 2, perdón. Luego tiras el 3. Y prácticamente ya tienes el 1 otra vez. Y así todo el rato. ¿Vale? Que el tío se os queda a mitad de vida. Pues le podré un teatro. Imprescindible también. Tener en cuenta. ¿Vale? La pasiva. Ya veis el maná, por cierto. Que prácticamente no te baja. Con esta build. ¿Vale? Evidentemente no estaría a nivel 20. Pero estaría a nivel 16. 15. 14. Más o menos. Si va muy bien en la partida. Imprescindible tener la pasiva siempre. En mente. ¿Vale? Aquí evidentemente ya estarán pegando los minions. Más o menos aquí ya tendréis la pasiva a tope. Así que aquí en el siguiente 2. Ya le vais a meter un montón de slow. Os vais a curar bastante. Le vais a robar protecciones. Etcétera. Etcétera. La ulti para ultear. Tenéis que tener siempre, siempre, siempre la pasiva. ¿Vale? Porque los 2 segundos de cooldown son imprescindibles. Tened en cuenta que vosotros no le vais a meter ningún debuff del Damian Returns este. Que ya os expliqué con Tiri y con Hércules. Porque no tenéis ningún stun. Así que los 2 segundos de pasiva se lo va a... O sea, los 2 segundos de stun. Si tenéis la pasiva entera se lo va a comer con patatas. ¿Vale? Ahora aquí tenéis el resto. Y se quedan aquí dormidos en una puta siesta, ¿vale? Así que imprescindible tener eso en cuenta. Imprescindible también... En caso de que estéis al 15 o 20 o 16 de stacks de pasiva. O cualquier cosa. Tenéis que tener en cuenta también el slow del 2 antes de tirar la ulti, ¿vale? Se quedan ahí enlobeados bastante tiempo. No sé cuánto dura exactamente. Dos segundos. Bastante tiempo, ¿vale? Porque luego le metéis vuestro slow con el caballo. Y... O sea, no se pueden mover. A no ser que tengan un dash, pues no os van a robar la... O sea, no os van a esquivar la ulti, perdón. La ulti tenéis que tener en cuenta que... O sea, podéis activar el regrowth. Pero evidentemente vais a ir súper rápido, ¿vale? Así que consejito del día. Había mucha gente que me pregunta... Julio, ¿cómo... ¿Cómo hago para que...? Es que muchas veces no sé utilizar la ulti a One U porque se me va o lo que sea. Tiráis aquí y le dais a la puta ese. ¿Veis? Que va bastante más lejos el caballo teniendo en cuenta que voy con regrowth. También tenéis que tener en cuenta que los giros de cámara son muy importantes. Y... Otra cosa... Muy importante, ¿vale? En caso de que os quieran yukear la ulti con una pared o lo que sea. Imaginad que estáis aquí, ¿vale? El enemigo está aquí. Como que se está haciendo así. Porque... Esto sí que puedo hacerlo, ¿vale? Aunque esté en el low. Se puede mover un poquillo. No está totalmente parapléjico. Entonces el pavo va a intentar estar en el otro lado del muro. Cuando tú caigas con el stun. ¿Qué es lo que hago yo? Me queda así. ¿Vale? Imprescindible. Este truquillo lo aprendí patentado. Con cualquier pared de conques o lo que sea. En la pared del blue, en la pared del blanco. Cualquier mierda, ¿vale? Os quedáis así. El pavo literalmente no os puede yukear. Evidentemente tenéis que tener más o menos cuidado de no quedaros ahí todo el punto rato, ¿vale? Y que el pavo simplemente así se pire. Pero ese truquillo... Imprescindible, ¿vale? Imprescindible para la ulti y demás. También tenéis que aprender justo a caer del tirón, ¿vale? Así metéis todo el combo. Tenéis que tener en cuenta la pasiva y demás. Y más o menos pues ya está todo cubierto con Wanyu, ¿no? Tenéis que tener buena práctica con los A-cancels y demás, ¿vale? Posicionarse bien con el 2. Tener en cuenta la bajada de cooldowns, etcétera, etcétera. El regrowth para tener más power con la ulti, con el 3 y demás. Tener en cuenta también el tótem, como siempre. Daño extra con Wanyu. A mí me gusta levearme las habilidades de esta manera, ¿vale? A ver un momento. Primero 3, evidentemente. Para hacer el blue y el speed y las backcamps con el jungla, con el medio, está muy bien. ¿Vale? Y luego pilláis aquí el 2. Luego, si os pueden cortar el 3, a nivel 3, subiros el 1, ¿vale? Muy importante. O en caso de que necesitéis giliar la wave o que tengáis la pasiva full, evidentemente. Normalmente la tenéis siempre entera. Es muy importante la gestión de la pasiva con Wanyu, ¿vale? Siempre intentad si tenéis 20 y os falta por llegar la wave o lo que sea. Y está el tótem, pues no lo hagáis del tirón, pegarle un basiquillo, luego esperar. La pasiva creo que se va en como en 3 o 4 segundos. Ah, no, 5 segundos, diablo. ¿Vale? Pues se va en 5 segundos. Así que le pegáis un basiquillo, os quedáis así un poquillo, le pegáis otro, etcétera, etcétera. Así vais a mantener siempre la pasiva más o menos. Sin necesidad de estar pegándote con el otro como un mono. O de perderle y tal. Normalmente la wave la sueles cargar porque viene aquí, por ejemplo. Imaginad, ¿vale? El dios está aquí, es un Bamana, por ejemplo. Pues vienes aquí, le tiras el 2, te vas aquí, los niños te van a perseguir. Tiras el 2 o el 3 aquí. Le vas a estar pegando a él. Si el pavo te viene a pegar a ti, tú limpias la wave mucho antes. Luego te puedes tirar el Horn Shard en caso de que estés muy presionado. Y vas a tener 2 prácticamente instantáneos después de hacer lo que te he dicho. Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta. La pasiva siempre la vais a tener más o menos a full. Y nada, esto es muchísimo texto, ¿vale? Decirlo así, pero si lo combináis con mis streamings o con cualquier vídeo de One, o lo que sea que haya por mi canal de YouTube o lo que sea, pues evidentemente vais a entender mucho mejor lo que os estoy explicando. Así que nada, prosigo aquí. En caso de que os corten el 3, pues te subes el 1. Luego aquí el 3. Luego la ulti, evidentemente. O quizás te puedes subir el 3 en caso de que quieras pulsar más rápido y te quieras aspirar a lo que sea. Pero bueno, luego aquí el 3. Otra vez el 3. Y luego aquí, dilema, ¿vale? Partidas contra, por ejemplo, en el streaming de ayer expliqué que contra Hércules no vas a ganar nunca el blanco. La única razón por la que me subo el 2 aquí es para hacerle más daño al blanco. Para tener un secure, porque con Wanyu tiras el 3, esto no se bura una mierda. Y luego básico, básico. O sea, básico, 2 y básico. Pero es que si te viene, yo qué sé, un 2 de Mamana te lo roba. Un 2 de Amaterasu te lo roba. Uno de Hércules te lo va a robar siempre. Uno de Wanyu, dos de... O sea, uno de Wukong, dos de Wukong, siempre, ¿vale? Si te subes el 2 aquí, tienes... Ay, perdón. Al nivel 9 te subes el 3. Luego al nivel 10 el 2. Luego aquí el 2 otra vez. El 2. Y luego aquí el 1, ¿vale? La ulti es lo último que te subes. Antes no me gustaba no subirme la ulti porque es la habilidad de Warrior con más daño del juego. Pero ahora tienes que priorizar más el farmeo y demás. Más que nada porque es otra season, ¿vale? Así que las cosas cambian. Y luego subís el 1 al máximo y luego subís la ulti a partir de nivel 16. Por ejemplo, si estáis contra un Arty, pues no os vais a subir el 3, ¿no? Os vais a subir el 2 y luego el 1. Si estáis, por ejemplo, contra, yo qué sé, contra un Cthulhu, prácticamente lo mismo, ¿no? Siempre te puede cortar con el 3, te puede cortar con la pasiva. Te puede cortar con la pasiva teniendo en cuenta el 1. Eso ya tenéis que ir viéndolo en mi streaming o tomar vosotros vuestras propias decisiones, ¿vale? Porque, bueno, hay muchísimos escenarios dentro de la Sol y demás que aquí no se pueden explicar. Y evidentemente si me pongo a explicarlos todos, pues creo que la guía duraría 20 horas y como que no. Para eso están mis streamings y vais ahí con libretita y demás y tomáis nota, ¿vale? Así que nada, esto concluye toda la guía de Wanyu. El próximo probablemente sea Bamana, antes de que lo nerfen, aunque bueno, ya está bastante nerfeado por cosas indirectamente. Pero bueno, normalmente haría Bamana, Materasu, que son los picks que más o menos iría después de Hercule, Steel, Wanyu. Así que, de hecho, Bamana está demasiado fuerte. Creo que si no lo banea debería first pickearlo, pero bueno, como pierde presión y tal. Así que nada, la próxima guía será, como ya he dicho, Bamana, Materasu o algo así. Y nada, espero que os sirva esta guía de Wanyu. Si tenéis cualquier preguntita o lo que sea, pues me la ponéis en los comentarios. Le intento contestar lo más simplificado posible para que no sea aún mucho texto. Y nada, muchas gracias por el apoyo, chavales. Y espero que el señor del trauma de la escoba con la madre esté totalmente recuperado. Así que nada, chavales, un besito, muchas gracias por el apoyo y adiós. ¡Gracias!